Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varios comentarios que me habéis dejado en relación a algunos vídeos que he hecho sobre que antes de cambiar un sensor es conveniente limpiarlo porque en muchas ocasiones el problema se soluciona limpiándolo, me habéis escrito algunos que ya que desmontas el sensor que igual es preferible poner uno nuevo, vamos a ver pero si el sensor el único problema que tiene es que está sucio no que está variado para qué poner uno nuevo, os voy a poner un ejemplo, nos han traído al taller una Volkswagen Touran motor 2000 TDI y bueno el problema que tenía es que no funcionaba el turbo, bueno aquí el problema era porque la EQ había desconectado el turbo por un problema con el sensor MAP, mirar este es el sensor MAP, lo metimos a la máquina y ahí están los errores que nos dio la máquina, el P0236 rango rendimiento del circuito del sensor de refuerzo A del turbo compresor sobre alimentador, el P0238 circuito alto del sensor A del refuerzo del turbo compresor sobre alimentador, estos dos fallos en el sensor MAP son fallos de presión pero la pista nos lo da el tercero, el P0113 circuito alto del sensor 1 de temperatura del aire de admisión, aquí nos está diciendo que ese sensor tiene problemas con la presión y tiene problemas con la temperatura, normalmente cuando pasa esto no es porque el sensor esté mal, vale, en la mayoría de las ocasiones es simplemente que está sucio, mirar es como es el caso, es un sensor ahí veis de cuatro pines, los de tres pines sólo dan la presión del aire en el colector de admisión y los de cuatro además de dar la presión también dan la temperatura porque llevan incorporado un sensor IAT y como digo aquí el único problema como veis es que está sucio el sensor, aquí bastó con limpiar el interior y bueno pues volvió a funcionar otra vez, no estaba estropeado con lo cual lo ve un poco absurdo, cambiar un sensor, poner uno nuevo si simplemente es porque está sucio, vale, para un taller de hecho es más cómodo, compramos el sensor nuevo se lo cambiamos y listo, pero claro de esta manera limpiando un sensor que únicamente está sucio pues le ahorramos dinero al cliente, vale, por eso lo hacemos, bueno aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle un like y suscribiros al canal